Bueno, pues buenas tardes. Yo también quiero agradecer el poder estar aquí compartiendo con vosotros esta jornada, gracias a Gilea y a Semes por la invitación. Bueno, a mí me toca hablar un poco de cómo han sido los intentos de llevar a cabo algún tipo de screening en la urgencia. Y por tanto veréis que hay algunas diapositivas importantes que se repiten ya no dos o tres veces, sino también una cuarta vez. Pero es prácticamente imposible hablar de ellas, hablar de este tema sin nombrarlas. Bueno, esta es algo muy visual de donde estamos ahora a nivel mundial. La parte de rojo que falta, como veis, es muy importante en el tercer y cuarto 90. Y en el segundo 90 no estamos mal a nivel mundial, a nivel de un 76%. Queda mucho por hacer porque era algo que tendríamos que haber conseguido para este año. Bueno, la situación en España, como veis, es mejor. Ya lo han comentado los ponentes anteriores. Estamos en el 86% del primer 90. Nos queda un poco. Pero lo que sí que habría que recordar es que hay subpoblaciones en las que el diagnóstico oculto es un poco mayor. En Estados Unidos, que hay una prevalencia de infección oculta algo inferior, que no llega al 13%. Sí que se han detectado que en determinadas edades, entre los 18 y los 25 años, el porcentaje de infección oculta puede llegar a ser del 50%. Incluso en las personas entre 26 y 35 años, también es del 26%. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la infección oculta puede ser mayor de la que a priori puede ser. Si comparamos también lo conseguido en las distintas zonas de la región europea de la OMS, que, como sabéis, está dividida en tres. Nosotros estamos arriba, en la parte occidental, muy parecida en la segunda columna a lo que hemos conseguido en España. Pero hay otras zonas de Europa, como puede ser la Europa del Este, de los antiguos países del Este cercanos a la Unión Soviética y de la Federación Rusa actual, en la que hay un montón de infección oculta no diagnosticada o directamente no se sabe cómo va, porque se calcula que en la Federación Rusa puede haber hasta un millón de personas infectadas, de la cual se sabe poco. Esto tiene trascendencia porque mucha de esa población es migrante y se sabe que la población migrante siempre tiene un porcentaje mayor de infección oculta, al igual que otras subpoblaciones que, por factores de riesgo como las personas que se inyectan drogas, también tardan más en conseguir estos objetivos. No quiero hablar de oportunidades perdidas porque ya lo ha comentado ampliamente María Jesús, pero en casi todos los estudios hacen mención a que llegamos tarde y que muchas veces, cuando diagnosticamos al paciente, ya ha consultado en varias ocasiones en los servicios sanitarios hasta una media de 2,7, 75 veces previas. O este estudio Israelí, donde se ve que en las personas que se diagnostican con enfermedad avanzada, todos al menos presentaban una indicación, una condición indicadora de infección por VIH en los cinco años previos y que desde que tenían una indicación o una condición indicadora de infección hasta que se diagnosticaba, pasaban dos años y ya era tarde y se le diagnosticaba ya en una situación de SIDA. Bien, esta es la estrategia que lanzaron los CDC en el 2006 y que ya han comentado los ponentes anteriores. Fue una auténtica revolución en el momento en el que deciden que para luchar contra la epidemia hay que hacerlo de otra forma, no como lo que estábamos haciendo hasta ahora. Y básicamente plantean el cribaje universal para todo el mundo para tener que evitar preguntar por ningún riesgo, porque toda la población se podía considerar que podía tener riesgo de infección por el VIH. Y luego aportó algo muy bueno, que lo decía Santiago Moreno, que es lo de quitar esa parafernalia que había con la petición del consentimiento informado por escrito con un consejo sanitario previo y posterior a la prueba y para conseguir o intentar conseguir que esto fuera todavía más ágil y se avanzara en detectar la infección oculta. Bien, estas son las teóricas ventajas del diagnóstico universal. Tendría más posibilidades de identificar a personas asintomáticas. Eliminaría la decisión por el médico de tener que decidir qué paciente o qué no paciente tiene condiciones de riesgo. Reduce el estigma del cribado a las personas que lo reciben. Y aportar el consentimiento por exclusión voluntaria, que en inglés es el opt-out, es decir, yo te voy a hacer el test, salvo que tú me digas lo contrario, diferente a lo que se venía haciendo hasta ahora, que era pedir un consentimiento generalmente por escrito y previo a la realización de la prueba. Bueno, de esto también han hablado los ponentes anteriores. De aquí sale el por qué es eficiente realizar un cribado en poblaciones que tienen una infección oculta mayor del 0,1%. Es un estudio francés mediante un modelo matemático. Siempre que se cumplan las condiciones de que el 79% de la población acepte el test y haya un 0,1%. Es rentable realizarlo. Pero ya lo dijeron los americanos unos años antes, en los que también calculaban este porcentaje, incluso para distintos precios de test unitario, llegando a calcular en más de 100.000 dólares por año de calidad percibida ganada. Bien, a pesar de que el CDC lo lanza en el 2006, tiene muy difícil implantación en Estados Unidos. De hecho, las autoridades epidemiológicas de Estados Unidos no lo aceptan. Hasta que pasan varios años. Y es en el 2013 cuando las autoridades del Task Force de Estados Unidos lo hacen como propio y además aconsejan que en aquellas zonas donde no se sepa qué prevalencia hay, se haga un screening rutinario al menos a 4.000 personas. De forma que si no aparece en ningún caso en esos 4.000 pacientes, se sabe, es casi seguro, que la prevalencia es por debajo del 0,1% y por tanto habría que abandonar esa estrategia. Bien, durante todos esos años se realizaron varios estudios, que podéis ver en esa tabla, dirigidos para ver si había prevalencias realmente por encima del 1%, tanto en Estados Unidos como en Europa. Este es un estudio de Almeida en más de 30 servicios de urgencias de Francia, en el que encuentra una prevalencia realmente baja en el límite del coste de efectividad, pero Casalino también en Francia en seis servicios de urgencia casi simultáneo y publicados en el mismo año, consigue unas prevalencias del 0,6%. En Estados Unidos, en las urgencias, tiene unas prevalencias más altas en ese momento. Bien, pues con esta intención nosotros en el Hospital de la Princesa, en el área 2 de salud, decidimos ver mediante un screening universal cuál era la prevalencia que había en nuestro área y el objetivo fue realmente ver cómo eran las infecciones que diagnosticábamos de nuevo y cuál era la prevalencia. Para ello hicimos un estudio descriptivo transversal a los pacientes entre 15 y 75 años que acudían a la zona de ambulantes del hospital y que se les iba a realizar una analítica por cualquier motivo. Se le pedía también una serología que se procesaba en el laboratorio de microbiología del hospital mediante una ELISA de cuarta generación que detecta antígeno y anticuerpo y los pacientes con resultado positivo se derivaban al servicio de infecciosas para su seguimiento y tratamiento. El trabajo se hacía con el personal habitual que había en urgencias. De hecho, eran pocos los adjuntos que estábamos implicados en el estudio y solamente dos enfermeras. Y ahí veis los resultados. De la población entre 15 y 75 años que nosotros atendíamos de esa edad había más de 50.000 personas, pero muy poco menos de la mitad eran elegibles porque se les realizaba una analítica por su motivo de consulta. Pero realmente de toda esa población elegible solo se lo ofrecimos a un porcentaje muy bajo de pacientes. Solo conseguimos ofrecerlo al 6,5% de los pacientes. Bien, de las serologías que realizamos, 12 dieron positivas, 2 fueron falsos positivos y los 10 que se confirmaron se derivaron para la consulta solamente 8 fuimos capaces de ligar al seguimiento. Obtuvimos una prevalencia que nos pareció alta del 0,6%. Y bueno, nuestros pacientes lo que pudimos ver es que era mucho más probable en los hombres, casi cinco veces más que en las mujeres, de forma significativa. También en aquellos cuyo motivo de consulta aparecía una infección. Los que tenían antecedentes por hepatitis casi en la significación estadística, los que tenían antecedentes de tener o haber tenido tatuajes. Y en cambio eran menos probables significativamente si habían contactado con atención primaria en los seis meses precios. Bien, puede llamar la atención que en nuestro caso fuimos capaces de ofrecer el test a poca población. Pero si lo comparamos con estudios parecidos, es decir, estudios que se hacen en un servicio de urgencias con el personal que está atendiendo de modo rutinario a los pacientes y mediante un consentimiento informado por escrito que nosotros tuvimos que hacer porque formaba parte de un estudio que tuvo que aprobar el comité de ensayos clínicos del hospital. Es decir, el paciente tenía que afirmar que aceptaba el estudio, pues las tasas de ofrecimiento son incluso más bajas de las que nosotros conseguimos. Es algo diferente si se opta por no dar un consentimiento por escrito, solamente un consentimiento verbal, que las tasas de ofrecimiento siempre son mayores. O incluso, como muchos estudios americanos, utilizan personas extras para llevar a cabo este tipo de screening. Bien, esto es un poco farragoso, pero son los mismos estudios que os he dicho. Solamente quería señalaros o diferenciarlos entre los estudios que estaban obligados a pedir consentimiento informado por escrito y los que no. De ellos quiero destacar el de Casalino, por parecerse mucho al nuestro. Es el que hizo en seis servicios de urgencia franceses, en los que solo consigue ofrecer el test al 6%. Ellos realizaban un test rápido de tercera generación y lo hacían los médicos que estaban atendiendo a los pacientes en ese momento. Y aunque el de HAUCOS es un estudio americano que consigue ofrecerlo casi al 100%, vemos como de todos los estudios que necesitan consentimiento informado por escrito, el porcentaje de test ofrecido realmente disminuye mucho. De todos esos estudios, destaco esos que son los más parecidos a los resultados que nosotros obtenemos. En amarillo están las tasas realmente de pacientes que lograron realizar el test. Y, como veis, el porcentaje es pequeño y no se llega, en el mejor de los casos, como media al 16%. Si lo comparamos con los estudios en los que el consentimiento es verbal y es opt-out, es decir, se le va a hacer salvo que el paciente diga que no, quiero destacar el último, es un estudio americano del 2014, en el que realiza un test de cuarta generación rápido y solamente por tener el consentimiento verbal y utilizar el triaje de enfermería para informar que se va a hacer el test, consiguen ofrecer el test a un porcentaje muy alto de pacientes, aunque luego los que realmente realizan el test no es un porcentaje demasiado elevado, pero en cualquier caso superior a los que hemos visto previamente. Bueno, esto es todavía más complicado, porque aunque pudiera parecer que realmente depende mucho del tipo de consentimiento que hagamos, en este metanálisis se ve como comparan los que utilizan una estrategia y otra y no encuentran diferencia realmente en el número de pacientes que realmente consiguen diagnosticar en los servicios de urgencia. Quiero destacar este estudio, que es un estudio británico, que también utilizan el screening universal, que lo ponen de ejemplo en la guía europea publicada en 2017 sobre a qué pacientes hay que hacer el despistaje. Bueno, ellos consiguen mantener el estudio durante muchos meses y consiguen unas tasas de oferta y de hacer el despistaje un poco mayores, porque se les ocurre poner una ventana emergente en la historia electrónica del paciente, de manera que recuerda al médico que está atendiendo al paciente que debe de preguntar y apuntar si el paciente acepta, rechaza o sencillamente no ha podido ofrecer el test. Lo realizan durante 30 meses, utilizan un test rápido oral de cuarta generación, lo que les permite el diagnóstico de primoinfecciones. Y, bueno, pues aunque es verdad que en los primeros meses consiguen un porcentaje muy bajo de oferta de pacientes que consiguen realizarse el test, esto aumentó cuando aplicaron el mismo sistema a la historia electrónica de enfermería, es decir, la enfermera también se le abría una ventana recordándole que tenía que pedir el test, o cuando además del test rápido se les ofrecía hacer una serología por vía normal por venopunción. Aún así, fijaos que no consiguen hacer el test a más del 10% de los pacientes. Bueno, lo voy a pasar rápidamente. Lo que quería decir es que es todavía un poco más complejo, no depende tanto de si el test o del tipo de consentimiento que se hace, sino que también tiene que ver dónde se hace la petición del test. En este estudio suizo intentan ver dónde es más rentable ofrecer el test diagnóstico. Sí a la entrada del registro del paciente, sí durante el triaje o en la sala de espera o en la consulta del médico que le atiende. Y aunque la oferta siempre es mayor en las primeras fases de la atención, realmente el porcentaje mayor de pacientes testados se consigue cuando se le ofrece el médico o la enfermera que lo está atendiendo. Y esto se ve en todos los estudios. Bueno, estas son las barreras que se han descrito en el cribado del VIH. Yo destacaría por parte del paciente la percepción de que el principal razón de no hacerse el test es que nadie se lo ofrece y que no valoran muchas veces el riesgo de padecer la infección. Bien, pues de las distintas estrategias que ha explicado antes María Jesús pasaríamos del rutinario a algún otro estudio que haya utilizado otro tipo de cribaje. Esta es una forma muy visual en la que Jaupos resume la tarea titánica que puede ser realizar un test a una población que aunque el número es muy grande en comparación con la población diana es muy pequeña y por tanto recomienda buscar otras alternativas que no sean el screening masivo o universal y realmente buscar otras alternativas de screening dirigido dadas las dificultades que tienen en conseguir un porcentaje alto de screening con el universal. Bueno, y por otro lado, porque es verdad que a medida que la proporción de infección oculta vaya disminuyendo es probable que sea menos eficiente la realización del test universal. Cuando se hacen estudios que intentan comparar cuál de los dos es mejor si el screening universal versus uno dirigido en el que se supone que te vas a ahorrar números de test y vas a conseguir una prevalencia mayor pues en algunas ocasiones no se encuentra ninguna diferencia como es el caso de este estudio americano de Lyons simplemente porque el cribaje dirigido que utiliza es de un cuestionario de más de 50 preguntas en las que realmente es muy difícil que ningún paciente diga que no a alguno de esos ítems por lo tanto lo que hace es asemejar un cribaje dirigido a uno universal y por eso no obtuvo diferencias. Distinto es este otro score realizado por Haukos en Estados Unidos que ya ha comentado antes María Jesús solamente dirigiendo el esfuerzo del cribaje teniendo en cuenta distintos ítems epidemiológicos consigue puntuar a los pacientes y solamente a los que tienen más de 30 les hace el cribado y publica al año siguiente que con eso sí que consigue marcar la diferencia es decir, consigue el mismo número de pacientes diagnosticados con un menor número de test realizados. Luego está la estrategia que ya nos ha comentado María Jesús que no voy a insistir más en los tres o cuatro tipos de cribado que recomienda Europa que hagamos lo que sí he de decir que ellos recomiendan y dicen que hay que hacerlo en la urgencia a cualquiera que presente cualquiera de esos ítems que hemos visto que son un montón y bueno, dentro de las estrategias pues las hay múltiples una mixta es la que ha explicado María Jesús que el Ministerio de España recomienda es mixto en el sentido de que recomienda el rutinario en atención primaria y el dirigido en urgencias y quería destacar un poco el estudio que hizo el Ramón y Cajal porque es un buen estudio de un desarrollo y validación de un score en español que no había para hacer un screening dirigido en el que como os han comentado antes utiliza seis preguntas de prácticas de riesgo que combina con 14 preguntas de condiciones clínicas y bueno, este es el test que os han puesto antes por tanto es muy importante que lo conozcáis decía que sí a cualquiera de las preguntas era considerado un paciente de riesgo y se consideraba que se tendría que hacer el test del VIH lo más importante es que ven como hay un porcentaje muy elevado en la urgencia de infección oculta en este caso el 0,8%, casi el 0,9% y estadísticamente distinto en varones y en pacientes nacidos fuera de España bueno, no hablo más del diagnóstico tardío que es evidente en los pacientes diagnosticados en la urgencia y bueno, solamente quería pasar ya estoy terminando algunos estudios, algunas urgencias americanas que siguen utilizando el test universal que han intentado buscarse la manera de que mejore la tasa de ofrecimiento y de test realizados y lo hacen utilizando la historia electrónica entonces lo que hacen es mediante cuatro clics de ratón englobar al paciente la población elegible entre los 16 y los 64 años enseguida el sistema detecta si ya tiene diagnóstico de VIH y si no lo tiene de forma automática aparece en su historial una petición de consentimiento y de analítica por vía normal que luego la enfermera que le va a atender se le abre a ella la posibilidad o la recomendación de decirle que se le va a hacer el test y de realizarlo y posteriormente esto siempre que se le va a sacar una analítica por cualquier causa además se añade esta petición esto les permitió pasar de siete diagnósticos al mes a más de 500 con lo cual es una herramienta que hay que tener en cuenta no voy a hablar de otros estudios porque ya no me da tiempo y voy a pasar directamente a estudios europeos que también utilizan el screening universal que son estos tres de aquí son un poco más reciente este es un estudio británico en el que utiliza el screening universal a todos los pacientes que van a la urgencia y además aprovechan para pedir el screening de virus C y de virus B y encuentran una alta prevalencia lo llamativo de este sistema es que no se complican la vida con la petición del consentimiento porque se supone que un paciente que va a urgencias da un consentimiento general tú tienes que informar que lo vas a hacer pero no le tienes que pedir permiso para realizar el test con lo cual se consigue realizar a un porcentaje importante este es el estudio un poco más detenido en el que encuentra unas prevalencias muy elevadas de infección por VIH virus C y virus B luego este es un estudio francés en este caso es el médico que atiende al paciente el que lo pide también para virus B virus C y VIH y lo llamativo de ellos es que encuentran un porcentaje muy alto de los tres virus pero además en el 47% de los casos del VIH ya son diagnósticos de SIDA y hasta en el 40% de los virus C que detectan mediante este screening ya están en estadio de cirrosis y por último este estudio portugués que se realiza en un hospital de Cascais en el que también utilizan un screening completo de virus de VIH y virus C también es a través de un sistema electrónico de la historia electrónica donde se clica si perteneces a la población diana y sale de forma automática el test y luego es la petición del test y luego es la enfermera que atiende al paciente el que le da la oportunidad de decir que no bueno como conclusiones finales pues bueno pues que la prevalencia es alta eso es algo que hemos ido viendo durante la tarde que para determinadas poblaciones vulnerables la urgencia va a ser la entrada al sistema sanitario que por tanto ahí nosotros tenemos mucho que decir en el screening del VIH que el cribado en los servicios de urgencia pues puede ayudar a disminuir lógicamente el diagnóstico tardío y la enfermedad avanzada la mayoría de las guías aconsejan que realicemos algún tipo de screening pero no parece que haya un abordaje que claramente resulte mejor que otro ni conseguir el número de test ofrecidos aceptados realizados o con mayor capacidad para detectar nuevos diagnósticos habrá que adaptarlo cada uno a su servicio de urgencias sea dirigido o universal dependerá del personal y del dinero o de la prevalencia de nuestra población y es verdad que a medida que la prevalencia de infección vaya disminuyendo el cribado dirigido será más coste efectivo que el universal en una situación ideal deberíamos de poder llevarlo el personal de enfermería y medicina que atiende habitualmente a los pacientes en urgencias la mayoría estamos utilizando ya test de lisa de cuarta generación y no los de tercera generación como en los previos estudios americanos y requerir el consentimiento verbal solo verbal no por escrito e integrar el abordaje del cribado en la historia electrónica debería ayudar a conseguir implementarlo en todos los servicios de urgencias y por último parece que el screening tanto de virus B virus C y VIH es el siguiente reto que parece que vamos a tener que plantearnos en los servicios de urgencias gracias 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 aplausos